y qué tal mi gente bienvenidos una vez más a tu canal datos reales y en el día de hoy estaremos analizando el canal de angie family blogs y el canal de ella misma también que tiene otro canal que se llama compartiendo glamour estos dos canales los estaremos analizando para ver cuánto está ganando en la plataforma de youtube esta es una muchacha que se dedica a grabar vídeos hacer vídeo blogs de la reparación de su casa de compartiendo en familia alguna y que otra manualidades y es un canal súper súper activo que te está subiendo contenido casi todos los días ven todos estos vídeos son de hace un mes 13 días 10 días 9 días 6 días casi todos los días te sube un nuevo vídeo así que te puedes suscribir a este canal porque vas a tener un buen buen contenido antes de seguir con el análisis te invito a que te suscribas a nuestro canal datos reales ya que prontamente estaremos alcanzando la monetización en el canal cuando alcancemos los mil suscriptores y necesito de tu ayuda para llegar a esa meta ya que el dinero que genere este canal lo vamos a estar repartiendo en personas que realmente lo necesiten este canal fue creado e inspirado en el canal de el huarache oaxaqueño ya que no inspiró en ese formato de vídeo y vamos a hacer lo mismo vamos a ayudar a las personas entonces suscríbete a mi canal y ayúdame a llegar a esa meta siguiendo con el análisis de este canal vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares entre sus vídeos más populares se encuentra este de hace un año que tiene 300 mil visitas bienvenidos a nuestro hogar les damos un tour por nuestra casa estos son los vídeos blog que ella realiza y por eso tiene una gran cantidad de visita porque muchas personas le gustan ver este contenido le da curiosidad y dicen wow déjame ver la casa por dentro y como es yo quiero tener una casa así wow voy a poner mi casa así y por eso entran a ver estos vídeos aquí tiene otra mi gorda se nos fue parece que fue un momento muy muy doloroso alcanzó un total de 222 mil visitas aquí empezamos los cambios en la casa y esto es como una construcción de la casa que ya lo muestra y ha alcanzado 186 mil visitas muchas pero que muchas visitas vamos a ir ahora analizar este canal en social play para ver cómo va el rendimiento de este canal antes de ir a social play aquí podemos ver que ella tiene también una página de instagram con 87 mil seguidores que muestra también sus decoraciones de su otro canal pueden ir a chequearlo tiene muy muy buenas decoraciones y te puedes inspirar en ella hace vídeo blog de decoraciones cosas de limpieza también que son los vídeos que ella grava entonces vamos a ir al apartado de social play como podemos ver aquí tiene un total de vídeos subidos a la plataforma de 1214 con un total de suscriptores de 140 mil suscriptores y en visitas en todo lo que lleva el canal tiene un total de 54 millones de visitas el canal dice que fue creado en eeuu la temática dice que son personas y el canal fue creado en el 2013 tiene una antigüedad increíble en el ranking de eeuu se encuentra en 1840 en 1842 es muy difícil posicionar en eeuu así que está en muy muy buena posición en los últimos 30 días ha alcanzado un total de 721 mil visitas con un total de mil suscriptores nuevos si bajamos un poco aquí podemos ver las visitas por día que genera el canal y aquí los ingresos diarios que genera el canal pero esto no es real porque social play para determinar este cálculo toma un cpm de 0.25 a 4 dólares y esto no es real y más por la audiencia que ella tiene que es de eeuu tiene mucha audiencia de méxico pero tiene muchísima muchísima de eeuu así que ya saben que el cpm se eleva un montón aquí podemos ver las visitas mes a mes y para hacer el cálculo vamos a hacer el cálculo por el mes que más visita generó que fue aquí casi 4 millones 3 millones 842 mil visitas vamos a hacer el cálculo por esa cifra antes de iniciar el cálculo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita entonces anotamos esta cifra 3 millones 800 mil visitas ahí tenemos 3 millones 800 mil visitas esta cifra la vamos a dividir dentro de mil porque lo dividimos dentro de mil porque youtube paga por cada mil visitas luego esto lo dividimos dentro de dos lo dividimos dentro de dos porque no cada vez que entramos a un vídeo de angie family blog te va a salir un anuncio hay veces que te salen anuncio y hay veces que no salen anuncio por eso lo dividimos dentro de dos cuando no salen esos anuncios esas visitas que entró a tu canal no es monetizable no se monetiza esas visitas por eso hay canales grandes que están realizando sus cálculos y están diciendo que los cálculos son falsos que no les dan que les da una cifra muy elevada y es por esto porque no lo están dividiendo dentro de dos es esencialmente que lo divida dentro de dos sino el cálculo no te va a dar entonces luego que lo dividamos dentro de dos esta cifra es la que vamos a multiplicar por el cpm de estos canales los canales que se dedican a hacer vídeo blog tienen un cpm de 4 dólares a 2 dólares pero como su audiencia tiene mucha audiencia de eeuu puede ser que el cpm alcance los 4.5 dólares pero vamos a dejarlo en 4 dólares para pegarnos más a la realidad esto lo multiplicamos por 4 y nos da un total que en ese mes con tan sólo 4 millones de visitas generó un total de 7 mil 600 dólares esto es sin descontar los impuestos que le cobran allá en eeuu pero esto fue lo que generó en ese solo mes ahora vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto es 7 mil 600 y nos dio un total de 142 mil 671 pesos mexicanos no sé si en méxico eso es una buena cantidad y o en eeuu es una buena cantidad si se puede vivir cómodamente en eeuu con 7 mil 600 dólares déjenmelo en los comentarios y si en méxico con esta cantidad se puede vivir bien también déjenmelo en los comentarios pero creo que en méxico si se puede vivir bien aquí también en mi país se vive muy pero que muy cómodamente con esta cantidad mensual pero en eeuu como la cosa es más elevada más costosa y es en dólares no sé cómo se puede vivir en eeuu déjenmelo en los comentarios ahora vamos a pasar al canal de compartiendo glamour que es de ella misma de angie family entonces vamos a ver cómo está estructurado el canal primero vamos a ir al canal de youtube como pueden ver aquí está subiendo vídeo cada dos días aquí alcanzó 18 mil reproducciones y son como tutoriales de maquillaje y cosas así de decoración hace muy muy buenas decoraciones te puedes tirar estos vídeos aquí hizo también como decoraciones para navidad y tiene unos increíbles vídeos de decoraciones y maquillaje como aquí lo ven decoración fashion y como limpieza entonces vamos a ver cuál es su vídeo más popular aquí alcanzó otro también de cinco millones ochocientas mil visitas más que en su otro canal cómo hacer flores de papel decoración súper fácil alcanzó cinco millones wow increíble aquí tiene otro de cuatro millones y tiene así muchos vídeos de un millón de visitas miren aquí de maquillaje como depilar cómo aplicar la sombra de maquillaje el pelo aquí cómo cortar el cabello tiene muchos vídeos que te puede pasar por el canal a ver cada uno de estos vídeos vamos a ir a las estadísticas de social play para ver cuánto está generando en este canal aquí dice que tiene 973 vídeos subidos a la plataforma con un total de suscriptores de 543 mil en visita tiene más que en su canal anterior aquí tiene 70 millones el canal también dice que fue creado en eeuu la temática aún como que no la define y aquí el canal fue creado en el 2013 igual que el otro parece que la creación fue junta entonces también está en el ranking de eeuu en 1418 las visitas generadas los últimos 30 días ha alcanzado un total de 558 mil visitas con mil suscriptores nuevos aquí las visitas diarias ya saben y los ingresos diarios que no son reales aquí vamos a hacer un cálculo para determinar las cifras exactas estos son los ingresos por meses como ya saben y vamos a tomar vamos a ver en qué mes más género visita creo que fue aquí tiene un pico de un millón 500 mil visitas vamos a anotar esta cifra en la calculadora un millón 500 mil visitas esto lo vamos a dividir dentro de mil ya saben el por qué luego lo dividimos dentro de dos y esta cifra la multiplicamos por el cpm en este caso el cpm de los canales de decoraciones suelen tener los 34 dólares pero a la audiencia hacer de eeuu el cpm puede elevarse hasta los 5 dólares así que vamos a multiplicar esto por 5 y nos da un total que en este mes generó tres mil 750 dólares esto como digo sin descontar los impuestos que le cobran en méxico ahora vamos a pasar esto a pesos mexicanos a ver cuánto nos da pasamos esta cifra pesos mexicanos tres mil 750 tres mil 750 y nos da un total que en ese mes generó 70 mil 405 pesos mexicanos esta fue la cifra que generó en ese solo mes con su canal de youtube déjame en los comentarios si esto es una buena cifra si esto es un buen sueldo mensual creo que en eeuu esto no le dé para vivir creo que no los 7 mil del canal pasado si creo que si le dan pero esta cifra creo que se queda a lo justo porque en eeuu se paga mucho de alquiler y si estás pagando alquiler en una casa cómoda fácilmente puede llegar a pagar hasta dos mil dólares y de ahí te va a quedar solamente mil 700 dólares para hacer compra y algo para ti bueno hasta aquí el vídeo de hoy me despido suscríbase al canal active la campanita y dejen un comentario de que otro youtuber te gustaría que analicemos nos vemos en la próxima bendiciones y